Código General del Proceso Artículo 615 Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así. Artículo 150 Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de erradicación El Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autosusceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. El Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo, conocerá de las peticiones de cambio de erradicación de un proceso o actuación que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la Administración de Justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de erradicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, parágrafo. En todas las jurisdicciones las solicitudes de cambio de erradicación podrán ser formuladas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.